Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, a mi padre No sé quién fue No sé ni de dónde vengo Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera la ser yo Que poco tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! ¡Ay, qué desgraciado soy! Y... Y...